El domingo, a la hora de votar, definimos los próximos cuatro años de la Argentina. Decidimos por un país donde el que trabaja tenga derecho a la indemnización y vacaciones pagas o donde el que trabaja sea un esclavo que tratan como mercadería. Decidimos un sistema de educación que mejore y abrace a nuestros pibes, lo que sea gratuito, o si vamos al país donde solamente pueden educarse los que tienen plata. Si construimos un país federal o si abandonamos a la buena de Dios a las provincias. Si somos un país que defiende a la industria nacional o si somos un país que se abre a que entre cualquier cosa y entonces los argentinos se quedan sin trabajo. El domingo decidimos del talento de cada argentino en la economía del conocimiento, del campo, del petróleo, del gas, de la minería, nuestros recursos turísticos, rurales. Las hacemos valer, que vengan de afuera y las usen como quieran. Si elegimos un país que defienda su proyecto de desarrollo con convicción frente al Fondo Monetario Internacional, El domingo decidimos si honramos la memoria de nuestros héroes caídos en Malvinas o si, como dicen ellos, cambiamos la Malvina por vacuna o se la regalamos a los ingleses. Domingo decidimos si amamos nuestra bandera o no.